Hola amigos de YouTube, estoy aquí en este canal, pero como pueden ver el título, vamos a hacer batallas de 2 contra 2 Bueno, porque ven que acá tengo que ganar unas batallas de 2 contra 2 Bueno, así que vamos con la batalla, miren Yo tengo la valgiria, la bruja, el dragón, el montapuercos, flechas, cazador, príncipe, ejército de esqueletos y nada más Así que vamos, partida rápida Vamos Vamos, vamos Toca Toca ¡Eh, sí, voy a poner la bruja primero! ¡Bruja! ¡Vamos! 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 ¡Tu cazador, ponelo ahí! Vamos ¡Chuck! Vamos Toma Vamos al montapuercos Montapuercos ¡Muere! ¡Muere! ¡No, hay muchos! Hay muchos ¡Muchos! ¡Muchos! Hay muchas volquirias ¡Muchas volquirias! ¡Muchos! ¡Bruja! ¡Noooo! ¡Casi lo gano! ¡Casi lo gano! ¡Casi lo gano la primera! ¡Casi lo gano la primera! ¿Por qué? ¿Vieron que casi lo gano la primera? ¿Vieron eso? ¡Ah! ¡Estamos en arena 1! ¡Re aburrido en arena 1! ¡Re aburrido! ¡Eso pasa por...! Yo quería estar en arena otra No quiero estar en esta arena Esta arena no sirve de nada ¡Flechas! ¡Bebé dragón! ¡Encuentra bebé dragón! ¡Montapuercos! ¡Montapuercos! ¡Puercos! 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 ¡Ahí está! ¡Puercos! Asador Estrena no sirve de nada Estrena no sirve de nada Porque acá no te toca Las legendarias Ah, pensé que No se murieron No Otros puercos Oh, mirá al gigante que viene Vamos, muchos bebés dragones Vamos Muchos bebés dragones Muchos bebés dragones Y unos dragones por ahí Vamos Vamos dragones a la primera A la primera A la primera Vamos a la primera A la primera Yo siquiera no me destruyó ninguna torre Una ganada Vamos a abrir el cofre ¿Qué? ¿Vale más? ¿Qué hay más? Por qué pica Pará Quiero hacer un torneo yo No invierto Ah, tengo que estar primero en nivel 8 Para eso Falta poco para que llegue al nivel Falta poco Falta mucho para que llegue al nivel 8 ¡Ah! La puerta se me cerró Vamos a hacer esto Perfecto ¡Completado! Vamos a ver ¿Solo eso? ¿Solo esto? 20 solo Solo 20, mirad Bueno, vamos con la... No, pará Primero tengo que mejorar mi carta 25, mirad 25 Así que vamos con otra batalla amistosa Vamos a estar en línea con mi... Con mi compañero Gonza Que ahí ya tengo mi clan ¿O no? Ah, sí Es lo tengo a mi amigo Gonza Bueno, mejor vamos a hacer una rápida Mejor la rápida Vamos Vamos Ahí está La arena 8 Perfecto 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se mueve el dragón ¡Hay muchos! ¡Toma! ¡Muy es una caca! ¡Exploten esa casa que no sirve de nada! ¡Toma! ¡No, son muchos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No te porcos! ¡Algiria! ¡Vamos! ¡Fui tu compañero! ¡No! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Vamos a trabajar mucho! ¡No me voy a ir grabando! ¡No me voy a ir grabando! ¡No me voy a ir grabando! ¡Tronos! Esto va por acá... Esto va por acá... La bruja... ¡No! 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 ¡Solves isquiretos! ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Esa carta son legendarias! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Пoned ahí la variequilla... Cazador... ¡Vamos! 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 Bueno, nos vemos! Nos vemos en el próximo video. Si te gusto, dale me gusta. Si te suscribes a mi canal... síganme googlemas que está en la descripción de este video bueno porque mi mamá ya se va a trabajar y denle like al video y creo la meta de 900.000 likes y eso, bueno así que nos vemos hasta la próxima